Una pequeña historia, muy muy pequeña, que tiene que ver cómo llegué yo aquí. Y necesito que veas esto, porque a mí me encanta contar esto, porque yo soy producto de una transformación que viví con este evento y que viví con los libros. Y quiero que escuches esto, porque hace cuatro años y medio, hace cuatro años y medio yo pasaba por uno de los momentos más complicados de mi vida. Hay algo que me gusta que escuché en estos días y era que nosotros estamos llenos de historias y que si nos quitan las historias, nos quitan la vida, ¿cierto o no? ¿Cuántas historias maravillosas habrán en esa silla que tú ocupas? ¿Quién sabe qué historia maravillosa tendrás hoy? ¿Quién sabe qué tendrás que contarle al mundo? ¿Quién sabe la razón que te trajo aquí? Y un día, cuando mi mundo era completamente gris, cuando mi empresa había perdido mi empresa, cuando incluso había perdido mi familia, cuando había perdido mi casa, mi coche, cuando había perdido todo y cuando creía que no había más allá, yo creo mucho que el que busca encuentra. Yo buscaba una respuesta, yo buscaba algo. Y recuerdo que me senté en una oportunidad en mi ordenador, en casa, triste, muy triste, esperando que algo sucediera en mi vida y que la cambiara. Y en ese momento, buscando en Facebook, te puedo decir cómo me imagino yo la imagen. La cara se me tuvo que iluminar de azul. ¿Saben por qué? Porque me apareció la publicidad del libro La Voz de Tu Alma. Y cuando vi aquello, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero ese nombre, no sé, algo había en ese nombre, algo había. Y dije, este libro tengo que tenerlo. Y fue un regalo que recibí de ese libro. Empecé a leer, y te puedo decir algo, cuando ese libro llegó a mis manos, yo lo agarré y dije, miré al cielo y dije, oye, ojalá que esto sea cierto. Ojalá que lo que esté aquí sea verdad. Porque necesitaba aferrarme a algo. Necesitaba decir, por algo yo estoy aquí. Así que agarré el libro, empecé a leerlo y a estudiarlo, a estudiarlo, a tomar nota como buen estudiante. No conocía al autor. Y un día, bajando de mi casa, veo que enfrente de mi plaza, enfrente de mi casa, hay un letrero que dice que se presentaba en una conferencia la Inga García Calvo, el autor del libro que ya yo había comprado. Dije, este es el momento de conocer a este hombre. Qué casualidad, pensé, porque no conocía las sincronías del universo. Me fui a verlo, me senté de último, y lloré como un niño escuchando la historia de la Inga. Fue impresionante. Regresé a casa, busqué, por supuesto, compré más libros de él, empecé a estudiar todo lo que él decía y me iba a la calle a aplicar de verdad, a planificar mi cambio. Porque el problema es que la gente no planifica, la gente se queda en la decisión. Yo no me quedé en la decisión, decidí actuar con todo lo que él enseñaba en esos libros. Así que, pues, para no hacerle esta historia más larga, un día abrí una empresa y yo decía, todo empieza otra vez a... Yo tenía un propósito, que no se los diré ahora, pero yo tenía un propósito y no había conectado con mi propósito. Sin embargo, monté un negocio y resulta que en el negocio me robaron y volví a quedarme en la calle. Y a las dos semanas recibo una llamada y me dice, Robinson, una persona muy importante para mí, y me dice, Robinson, necesito que me hagas un favor y no me puedes decir que no. Le digo, dime, ¿qué necesitas? Y dice, pues, necesito que seas mi chofer. Es que no te lo puedo decir de otra manera. Porque ahora soy la coordinadora de un coach y necesito que alguien me lleve y me traiga para todas las actividades que hay. Sabes que estoy muy liada y no voy a poder yo. Y le dije, pues, cuenta conmigo. ¿Y quién es el coach? Y me dice, la Inga García Calvo. Así que me fui, fui a, fui a, se era yo el chofer, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir? Me vi todas las conferencias de la Inga. Sabía todo lo que iba a decir. Que la frase venía después. Aprendía y aprendía. Yo era un estudiante, estudiante de todas sus conferencias. Siempre aprendía algo, siempre. Y, ¿qué pasó después? Bueno, hice el evento. El evento fue transformador. Este que vais a vivir fue transformador para mí. Y ese hombre que cuatro años y medio antes parecía, o sea, sentía fracasado. Y se sentía que había perdido la ilusión por completo. Y que había perdido lo más importante, que era la fe en sí mismo. Y a su familia. Hoy en día, hoy en día, he recuperado a mi familia. He recuperado la fe en mí. Y hoy en día, ya he escrito tres libros, gracias al programa más, te puedo decir, más impactante que he vivido en mi vida con la Inga, con su primero Exceler. Que es algo que ya se enterarán después. Gracias a él, que estamos viviendo un grupo de personas, una transformación por lo que él enseña. Ustedes se imaginan a la Inga en su momento más complicado, aprendiendo, aprendiendo, más de 700 libros leídos. Y cada vez que aprendía algo, cada vez que desarrollaba una de sus herramientas, y cada vez que veía que le daba resultado, ahora la comparte con la humanidad. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Quería que supieras eso. Así que... Gracias.